Yo estoy convencido de que es un tema de temporalidad y seguramente en las próximas semanas ese aspecto quedará claramente esclarecido para saber si la eficacia en el grupo de mayores de 60 es similar a las que reportaron en los mayores, menores de 60. Pero al día de hoy, nuevamente, digamos, Nicolás, me parece muy importante decirle a la gente, es no podemos discutir técnicamente una vacuna que no tenemos la información técnica. Nos quedan días, aparentemente están muy cerca de publicar el corte preliminar de la fase 3, cuando lo podamos ver, yo le voy a poder hablar a la ciudadanía con toda claridad y poderle contar lo que se ve técnicamente y explicárselo con toda claridad y transparencia a la gente. Yo creo que todavía lo que hemos visto hasta ahora es una estabilización de los casos, todavía tenemos que esperar varias semanas para comprender esta tendencia y sobre todo y seguramente si todos somos capaces de hacer un esfuerzo de suplementar e intensificar el cumplimiento de la normativa en términos de evitar al máximo los encuentros en lugares cerrados, sociales, familiares, recreativos y llevarlos al espacio público, seguramente nosotros tendremos luego nuevamente a retomar nuestra tendencia anterior. Así que yo diría que esperaremos un par de semanas para ver un poco esta tendencia, cómo evoluciona.